Con la ley de legítima defensa, la familia sonorense tendrá la corteza de que protegerá a los suyos y su patrimonio. Así dijo Silvana Beltrones Sánchez, candidata al Senado por la coalición PRI, Partido Verde, Nueva Alianza. Comentó que es necesario modificar la ley para que no exista el miedo de ir a la cárcel cuando se actúe en legítima defensa. Habló también de la falta de espacios dignos para la recreación y la convivencia familiar y prometió que desde el Senado se harán las gestiones necesarias para que en cada colonia haya al menos un área verde en la cual las familias puedan convivir sanamente y se fomente la actividad física. Silvana Beltrones junto con Ignacio Acosta encabezó la fórmula de la coalición Todos por México.